... ... Bienvenidas, bienvenidos... ...a Piedra, Papel y Tinta. Desde Cadena A, con su señal a nivel nacional... ...les mandamos un saludo muy caluroso en este noviembre. La Razón y Cadena A, juntos, hacen este programa... ...y para hoy tenemos el tema de la corrupción... ...la corrupción en nuestro país. Tenemos como invitados a Farid Rojas. Bienvenido, Farid. Es director del Centro de Investigaciones Sociales, CIS, de la Vicepresidencia del Estado. Muchas gracias por asistir a esta invitación, Farid. Buenos días, un gusto es mío y, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Está con nosotros Armando Ortuño, es investigador sociopolítico. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lucía. Como siempre, encantado de estar aquí conversando contigo. Muy bien. Bueno, sobre la corrupción, ¿qué podríamos decir? En primer lugar, que Transparencia Internacional realizó recientemente un ranking de corrupción en América Latina y el Caribe. De una lista de 20 países, en una lista de 20 países, Bolivia ocupa el puesto número 12. Por delante están Venezuela, Chile, Brasil y Perú. Sin embargo, se entrevistó a bolivianos y el 59% de las personas dijeron que en Bolivia aumentó la corrupción. Bueno, yo les pregunto a nuestros invitados, ¿qué opinan ustedes? ¿En Bolivia hay más corrupción que antes o no? Farid. A ver, entiendo que el informe de Transparencia Internacional gira en torno a la percepción sobre la corrupción, ¿no? Se trabaja un índice de percepción. Más que hablar de que Bolivia sea o no sea un país corrupto, ocupe el puesto número 12, o delante de Bolivia esté Chile, Brasil o Perú. En realidad, creo que lo que correspondería decir es que la población percibe que sus países son más corruptos o menos corruptos, ¿no? Sí. Hay una percepción de la población en Chile, o en el Brasil, o en el Perú, o en Venezuela, que considera a su población que su estado es más corrupto. En el caso boliviano, habría una percepción por parte de la población de que el país es posiblemente menos corrupto que estos otros países, ¿no? Entonces, en ese primer elemento, Transparencia Internacional y el tema de corrupción trabaja una metodología de percepción, ¿no? Es ese primer elemento de diferencia, ¿no? Sí. Aunque también la primera encuesta es sobre el lugar que ocupa el país, ¿no? Y luego viene la encuesta a las personas. Entonces, hay una contradicción entre el puesto que ocupa Bolivia, porque ha descendido incluso a nivel internacional 14 puestos. Es decir, es menos corrupto, según esta encuesta. Es menos corrupto en la percepción de la población. Pero la población percibe que es más corrupto. Es que, bueno, es que quizás, Lucía, hay como dos entradas, ¿no? Y quiero enfatizar lo que dice, ya lo ha adelantado, Faris. En todo caso, las dos mediciones son perceptuales, ¿no es cierto? Sí. Y incluso, si no me equivoco, la metodología de amnistía, digo, perdón, de transparencia, implica, por una parte, encuesta a la población y luego encuesta a un grupo de gente que está ligada al sector privado, ONGs. Es un método... Triángulas método, pero triangulas a partir de percepción. Exacto. Ah, en los dos casos son percepciones, ¿no? Percepciones probablemente de élites y, por lo otro, percepciones de población general. Eso es un primer elemento, ¿no? Y creo que es importante decir eso porque, claro, de todas maneras no hay que subvalorar la percepción. La percepción es muy importante en términos de estos temas. Pero es distinta de la corrupción. Pero es distinta, efectivamente, de la dimensión objetiva del fenómeno, ¿no es cierto? Y el otro punto metodológico de esto es lo que tú ves como una... que tiene que ver justamente con el tema de que son percepciones. Bolivia, dices, bueno, mejora en el ranking, pero yo diría, no es que necesariamente hemos mejorado. Puede ser que otros han empeorado. Y me explico por qué. Como es un tema perceptual, el caso, por ejemplo, del Brasil y todo lo que implica la situación del gobierno Temer, ¿no es cierto? El caso de Chile con la escalada de casos de corrupción pública. Conocidos a Pachelet. Exacto. Y también al sector privado, incluso. Completamente. Y que incluso en Chile yo diría que son novedosos porque ellos tenían un poco la idea que eso no pasaba en Chile. Y desde hace tres años tú tienes una seguidilla de casos de corrupción. Entonces, y en Venezuela parecidos. ¿Qué te quiero decir? Y Perú, el caso Odebrecht. O sea, tú tienes ya dos expresidentes, tres expresidentes involucrados en el caso Odebrecht. Uno en la cárcel ya preventivo, que es Humala, Toledo con pedido internacional de búsqueda en Estados Unidos y Alan García a punto de entrar, digamos. Entonces, lo que te digo es que puede haber enormes sucesos en ciertos países que inmediatamente te levantan la percepción del nivel de corrupción muy alto y entonces te afecta. Entonces, el otro indicador en el caso de Bolivia es si la gente percibe que hay más corrupción. Allá nos estamos preguntando, no comparados a otros, sino si nosotros percibimos que hay más corrupción en relación a otro momento. Y ahí sí el dato es fuerte. Yo diría que además, y ahí sí quiero contribuir, otras encuestas como el latinobarómetro que salió hace unas semanas también nos dan el mismo dato. Alrededor de entre el 50 y el 55 por el 59 por ciento de personas afirman que ha aumentado la corrupción en este tiempo. Y por otra parte, que se ha vuelto uno de los principales problemas identificados por la población. Entonces, eso es en el ámbito de las percepciones. Ahora, la percepción de ustedes. Eso es lo que yo quiero saber. Yo colocaba el punto en la idea de que hablamos de estudios de percepción, no importa la metodología que triangules como para buscar en última instancia una mayor verificabilidad u objetividad del dato. Pero no deja de ser percepción. Y juega mucho, eso es algo muy curioso, juega mucho el momento político. En el caso específico, por ejemplo, del Perú o de Chile, hablamos de momentos políticos donde, en el caso del Perú, sube un nuevo gobierno y empieza un proceso de investigación. Y empieza, pues, obviamente, procesos y juicios donde se denuncia corrupción a exfuncionarios públicos. En el caso de Chile, yo creo que en el caso de Chile hay un conflicto tanto desde el momento del vamos con las elecciones en Chile, la relación de la élite política chilena con el empresariado que va generando este elemento conflictivo, que es también ligado, relacionado con, podríamos decir, el desarrollo mediático de la corrupción. ¿Me va a entender cómo yo, como ciudadano, tengo una percepción sobre si el país es más o menos corrupto, si no es a partir de los medios de comunicación, el desarrollo del escenario político que va señalando, acá hay corrupción, acá o allá? Me pongo a pensar, por ejemplo, habrá que ver en Argentina, por ejemplo, con el nuevo gobierno de Kirchner, que ingresa directamente con una manera de desarrollar un ataque al anterior gobierno, buscar juicios a la señora Kirchner, etc. Obviamente la población que está sometida a este tipo de, ¿qué podría decir? Noticias, desarrollo comunicacional, escenario político, va a percibir que vivía en un escenario de amplia corrupción. Entonces, en ese sentido, el tema de la corrupción en este tipo de indicadores gira en torno a escenarios políticos y yo creo que también a las formas o maneras en las cuales se desarrolla la comunicación. Ahora, esa es la explicación de las percepciones. Pero, ¿tu percepción? Mi percepción, acá en Bolivia. A ver, yo por lo menos percibo de que el tema de corrupción es un caballo de batalla muy interesante, políticamente hablando. En su momento, lo utilizó Gonzalo Sánchez de Lozada. Justamente el vicepresidente Carlos Mesa tenía una oficina anticorrupción y había una sarina anticorrupción. Consecuencia, es un tema relativamente sencillo de vender y de hacer comprender a la gente. La gente va a percibir que cualquier gobierno siempre es corrupto. Incluso la normativa del servidor público, del funcionario público, plantea en cierto sentido una especie de principio de culpabilidad a ese servidor público que tiene que empezar a defenderse y a descargarse. La ley 1178, los decretos que acompañan a la ley 1178, son decretos verdaderamente conflictivos en el sentido de que los servidores públicos estarían constantemente observados con una lupa de que cualquier acción pueda ser tomada como corrupción y tiene que desarrollarse una serie de descargas, etc. Ese es otro elemento. Por ello siento que el tema de corrupción es muy simple en el sentido mediático. Vende bien decir tal gobierno es corrupto o mi propuesta política es luchar contra la corrupción. Sí, pero cuando ya uno empieza a hilar fino en el tema de corrupción, yo por lo menos siento que es necesario repensar a qué llamamos corrupción y en última instancia cómo batallar contra ella, uno inicialmente, y cómo evitar que bajo el pretexto de corrupción lo que tenga sea una administración pública completamente ineficiente e ineficaz, que no quiera ejecutar nada ni quiera hacer nada, porque tenga temor a que se le aplique la ley 1178, la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz o cualquier otra normativa. Armando, ¿hay mayor corrupción o menor corrupción? Es la gran pregunta. Según tu punto de vista. A ver, yo tomaría de todas maneras, insisto, para mí no es menor el tema de la percepción, porque si uno ve las series históricas largas, estamos en un nivel que, en realidad yo te diría que hay como un ciclo. El sentimiento, el clima de la opinión pública está muy, muy sensibilizado por el tema de corrupción a finales de, a inicios de, a inicios del siglo, de este siglo, ¿no es cierto? Y después, yo diría, entre el primer gobierno del presidente Morales y el segundo, la percepción de corrupción bajó bastante, bajó mucho y fue muy, muy sensible. Y debo decir, y este es un dato que hay que tenerlo fuerte, es que ha vuelto a subir a niveles más o menos de 1999-2000. Yo creo que, de todas maneras, siendo perceptual, es un dato que tenemos que tenerlo bien marcado y que tendría que inquietar en todo caso. Es decir, ciertamente, como dice Farid, detrás de todo eso hay un momento político, hay un tipo de gestión de la lucha política, de la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es cierto que tenemos un sentimiento, una mayor inquietud, una mayor preocupación. Ese es un primer dato. Un segundo dato que, no sé si es tan objetivo, pero también es un dato interesante. Llama la atención la cantidad de casos de corrupción que empiezan a aparecer en dos datos nada más. Estaba revisando el informe de la Fiscalía el año pasado y sorprende, por ejemplo, que son algo así como 1.500 casos, denuncias que la Fiscalía en un solo año ha procesado en lo que ellos llaman corrupción pública, ¿no es cierto? Que ya la cifra es como que presiona en dos sentidos. Puede ser en el sentido de cuánto está aumentando la corrupción, como también en el otro sentido que tú dices. Entonces, en este sistema institucional que hemos creado, ¿cómo estamos generando una dimensión del problema que incluso se vuelve inmanejable? Porque cuando hablamos de 1.500 casos de corrupción pública que está manejando la Fiscalía en un año, y el año pasado decían que tenían algo así como 6.000 acumulados. Ustedes imaginan también la capacidad de poder procesar todo eso cuando sabemos que en el país debe haber unos 20 fiscales anticompetentes. Y en alguna otra gestión anterior, en esta misma, pero al principio, ¿habían tantos casos de corrupción, tantas denuncias? Adelante, si quieres añadir algo más y de ahí el comentario. Con completo. Te digo eso, no tenemos datos históricos, ya un poco te respondo hacia atrás, pero sí llama la atención, por ejemplo, que estos 1.000, 1.500, tampoco es que son muy diferentes este año a los de los anteriores. Parece que cada año tú tienes ese stock de 1.000 casos que aparecen, por una parte. Segundo dato, y que creo que no es menor... Entonces, dirías que se mantiene más o menos el número de denuncias. En estos niveles, así como esos datos. Segundo dato importante, sin embargo, y por eso digo a veces, yo creo que hay que verlo esto de manera un poco más reposada, de manera más estructural, también hay un dato no menor y que también tenemos que considerarlo. Es decir, si comparas históricamente, ¿no es cierto? Por esto, hoy en día el Estado boliviano, al inicio del gobierno del presidente Morales, era un Estado que tenía participación en el 20% del PIB de la economía boliviana. Hoy en día el Estado boliviano está más o menos el doble, 35-40% del PIB. Otro dato importante que es impresionante. La inversión pública al inicio del gobierno del presidente Morales era alrededor de 800-900 millones de dólares. Hoy en día el Estado boliviano tiene una inversión pública de 5.500 millones de dólares a 6.000 millones de dólares. ¿Qué te quiero decir? Más allá de... Porque a veces esto de más o menos corrupción inmediatamente lleva ciertos criterios, digamos, ciertas calificaciones éticas que está bien, pero las dejaremos un momento por ahí. Pero esto está pasando en un escenario donde hay más recursos en el Estado, pero de una manera así monumental, y donde el Estado además ha asumido una gran cantidad de responsabilidades a un nivel que históricamente no lo conocían. Entonces, la gran pregunta es, hasta por un tema de probabilidades, si tú haces crecer la torta, la probabilidad de actos irregulares dentro de esa torta, que siempre existen, van a ir creciendo al ritmo de lo que crece la torta, ¿no es cierto? Tú tenías actos de corrupción sobre un Estado que pesaba el 20% de la economía hace 10 años, hoy en día tienes sobre un Estado que pesa el doble y que invierte 5 veces más. Obviamente, el nivel de los casos va a ser mucho más grande. Y perdón, sobre el punto, la normativa de administración financiera fiscal, la ley SAFCO, es una normativa que se produce en los años 90, cuando el Estado estaba en un proceso de capitalización, privatización, y en consecuencia estaba vendiendo sus empresas. Al vender las empresas, el Estado se iba volviendo una administración pequeñita y reducida. Esa es la norma SAFCO con la cual trabajamos. Y era una norma pensada para un Estado que era chiquitito, era pequeñito, tenía muy poca acción. Como tú bien indicas, era un Estado que no manejaba, no desarrollaba estos números tan altos de PIB. ¿Qué es lo que sucede? Desde el año 2006, estamos queriendo trabajar con una normativa pensada para un Estado chiquitito, un Estado que no maneja tantos recursos. Estamos queriendo aplicar esa normativa para un Estado que es de lejos el más grande empleador, me animaría a decir, que en ese momento maneja volúmenes económicos muy fuertes. Estamos hablando de justificaciones. No, 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 es que no son justificaciones. De todas maneras, yo noto eso, ¿no? Estamos justificando. Podemos decir también que por primera vez hay ministras o exministras que están en la cárcel, se ha juzgado. Sí, pero ya estamos hablando de 11 años de gobierno, ¿no? Y por otro lado, ¿dónde está la recuperación, por ejemplo, de estos recursos que han sido, que se han llevado, que se ha llevado la gente, que se han llevado los corruptos? Ah, ya, volvamos, ahora coloquemos un poquito de orden. La normativa que ha sido pensada para la administración de un Estado pequeñito, obviamente va a empezar a arrojar muchos casos cuando se empieza a administrar grandes volúmenes de dinero, cuando el Estado está siendo el motor de desarrollo económico. En ese caso es de que no ha ni subido ni bajado, sino se tiene la misma cantidad de delitos procesados por la fiscalía. A lo que me voy es la normativa administrativa del tema público está respondiendo básicamente como está diseñada y en consecuencia van saltando las demandas, etc. Ahora, en materia penal, pues obviamente se inicia un proceso de investigación, se coloca la detención preventiva de la persona y se la deja detenida preventivamente, pero el proceso no avanza. Uno de los problemas, no solamente en corrupción, sino en justicia en este país, es la cantidad de presos preventivos. Pero la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz prevé la recuperación también, ¿no es cierto? Y sin embargo, ¿por qué no está sucediendo? Es que necesitas declarar a alguien culpable mediante una sentencia ejecutoriada. Mientras no tengas sentencia ejecutoriada, esas personas se presumen su inocencia. Ahora yo entiendo que a partir de las percepciones de corruptos, todos son corruptos, estos son delincuentes, en un sentido meramente constitucional, liberal, apegado a los derechos humanos, una persona es inocente hasta que no se denuncie lo contrario. En consecuencia, opera la detención preventiva y se quedan con detención preventiva. Las posibilidades de que una persona salga a esperar el juicio en su casa, tenga arresto domiciliario, es porque está en detención preventiva. ¿Qué nos tiene que llamar la atención de ello? Que hay toda una etapa de investigación donde la fiscalía tiene que desarrollar la investigación necesaria para los elementos suficientes para ir a juicio. En el juicio, un juez determinará si la persona es inocente o culpable en base al conjunto de elementos que aporta el fiscal. El problema está en que no llegamos a juicio, nos quedamos en la etapa de detención preventiva, que es un problema de crisis de justicia, no solamente en el tema de corrupción. Entonces, una vez que yo opero con una sentencia, pues se opera todos los elementos de recuperación de bienes, etc. Mientras tanto, tengo a la gente metida en detención preventiva. En este país tengo más del 80%, incluso depende del dato que tú quieras sacar, está por encima del 80%. O sea, de 10 personas detenidas en un penal, 8 son detenidas preventivamente, están en proceso de investigación. En consecuencia, esa persona tampoco tú puedes tratarla como un culpable. ¿Por qué? Porque todavía no hay una sentencia, porque se presume la inocencia de las personas hasta no probar. Ahora, hay algo que quiero consultarte, y es que hasta aquí la explicación está en qué falla la justicia, ¿no? Entonces no podemos recuperar. Pero antes han fallado los controles. Los controles que han hecho que sucedan los casos de corrupción. Esto, por ejemplo, está visto en el caso del Fondo Indígena, en el caso del Banco Unión. Bueno, por eso justamente... Y eso tiene que ver con gestión, ¿no es cierto? Por eso, exacto. Y ahí vengo un poco al argumento. Cuando te decía antes el tema del crecimiento del Estado, por eso no es una justificación. Por lo siguiente. Porque si nosotros no entendemos la raíz estructural del problema, nos vamos a ocupar básicamente de ver solo los síntomas y estresarnos y aterrorizarnos frente a todos los casos que aparecen. ¿Por qué? Porque frente a los casos lo único que podemos hacer es chillar, atemorizarnos y empezar a pedir acción y más fuerza, más fuerza, más fuerza. Y culpar a la justicia de lo mal que está. No, o pedir más presos preventivos, discúlpame, porque lo que puede salir es, ah, no, todos a la cárcel, más presos preventivos. Lo único que pasa es engordar la cárcel. Y seguimos metiendo presos y los casos siguen apareciendo. Exactamente. Y no recuperamos tampoco los fondos. Entonces, por eso creo que es importante dimensionar ciertos problemas estructurales que nos están llevando... Dos minutos, así que por favor, explícanos. Una última dimensión, las ha mencionado todo el tema del disfuncionamiento del sistema de la justicia que nos genera impunidad, pero no solo impunidad, nos genera un sistema de justicia que castiga de manera desordenada, injusta en muchos casos. Pero el problema está en que antes no hemos hecho nada. Y ahora vengo a lo que sí a mí. Cuando te decía del tamaño del Estado, creo que la gran pregunta, y en eso tampoco es quitarle... Más bien es pedir mucha mayor responsabilidad al Estado. ¿Por qué? Porque cuando tú haces crecer al Estado de la manera como ha crecido en los últimos 10 años, tú tienes que encarar una reforma profunda de la manera como gestionas ese Estado, de la manera como controlas ese Estado, de la manera como lo estructuras. Y me parece, y por eso digo, esto no es una justificación al gobierno, sino al contrario, más bien es un reclamo a una gran reforma que no se ha hecho en estos 10 años. Es decir, se ha dado enormes recursos al Estado, el Estado ha crecido, y nuestras estructuras de gestión administrativa, de gestión pública, de planificación y de control, son las de hace 10 años. Con un detalle adicional, esas estructuras ya eran disfuncionales hace 10 años. Entonces, a esas estructuras que eran disfuncionales hace 10 años le has agregado dos o tres o cuatro veces más de plata. El resultado es estas cosas que estamos... Un detalle. La SAFCO es de 1991. A 2001, 10 años. A 2011, 20 años. Hablamos de más de 20 años, de una normativa que trabaja un principio. Es el control ex post. O sea, desarrollas, haces las cosas, y viene el control después de que tú desarrollaste. Para hacer los cambios, que justamente se señalaba hace un momento, tienes que pensar en controles concomitantes o en modificar tu sistema de administración, de bienes, etcétera. En toda la estructura estatal. En toda la estructura estatal. Porque es otro estado. Otro ejemplo, ¿no es cierto? La ley SAPCO era una ley que... Pero como era para un estado pequeñito, entonces preveía muchos pequeños controles de procedimientos. Claro. Entonces, ¿eso qué te produce? Que ahora muchos fiscales, por ejemplo, tienen un montón de casos de... Minucias. De minucias, de problemas que podrían tratarse en otro sistema de gestión, por ejemplo, con sanciones administrativas. Exactamente. Y no penalizar todo. No penalizar. En cambio, ¿qué pasa? Yo, fiscal, tengo, y tú sabes eso, Farid, hay fiscales que tienen 80 casos de corrupción que están manejando en este momento. Y los manejan a todos como si fuera lo mismo. Lo mismo. Entonces, están desde un tema que puede ser un problema procedimental hasta un señor que está acusado de robar 10 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo estos disfuncionalamientos son importantes en tu pregunta? Por si nuestro sistema de justicia está colapsado por esa gama de casos pequeñitos grandes, nunca vas a poder castigar a los casos donde sí tienes que entrarle a recuperar la plata, a encontrar las filiales de grupos que manejan intereses en ciertos sectores. Es decir, eso es muy importante. Entonces, si nos volvemos también en esta lógica, todos somos corruptos y cualquier incluso error administrativo es corrupción, entonces, es una mejor manera también de favorecer de que los que realmente son los corruptos los que realmente se están enriqueciendo con el Estado no tengas tu capacidad institucional para atacarlos. Muy bien, ha llegado el momento de terminar este sector. Les agradezco muchísimo. Bueno, es un tema que tendremos que seguir tocando más adelante. Les agradezco mucho. Y les pido, por favor, que se mantengan en nuestra... ahí donde están, para que sigan viendo Piedra, Papel y Tinta, porque estaremos tratando el tema del Tribunal Constitucional y esa declaración sobre la ilegalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Estará Claudia Benavente con Julieta Paredes como invitada y Franz Barrios. Muchas gracias y continúen en la sintonía de Piedra, Papel y Tinta.